... Bueno, lo que pasa en las redes sociales, Andrés Oliva, ¿qué es lo que está pasando en las redes sociales? Lo que pasó ayer en San Francisco, fuerte tormenta que provocó, enorme destrozo, vamos a compartir las imágenes que se viralizaron a través de las redes sociales, aquí lo que vemos es a la salida de la UTN, Facultad Regional de San Francisco, caída de árboles, mirá, en el centro de la ciudad, tormenta que eso es en el hipermercado Anselmi, el hiper de la ciudad, que destrozó lo que son los techos de la playa de estacionamiento, árboles caídos, techos volados por los fuertes vientos que superaron los 130 kilómetros por hora, esto provocó, por supuesto, anegamiento de calles, caída de árboles, en todos los barrios de la ciudad, porque no hay barrio de la ciudad de San Francisco que no tenga árboles caídos, provocó roturas de vehículos, mirá lo cerca que le pasa y lo tumba finalmente al motociclista, ¿no? Impresionante, podría haber sido una tragedia eso. Y allí nuevamente vemos las imágenes del hipermercado de la ciudad, Anselmi, con la voladura de los techos de la playa de estacionamiento. Impresionante tormenta ayer en la ciudad de San Francisco.